En Sintalapa, la comunicación es base fundamental para afrontar la contingencia COVID-19. Será seguimiento a los reportes emitidos al ayuntamiento respecto al COVID-19. Sintalapa de Figueroa Chiapas, el Honorable Ayuntamiento de Sintalapa, ha mantenido informado a la sociedad civil de las medidas preventivas que se deben tomar de acuerdo a la actual contingencia por el COVID-19, monitoreado y dando seguimiento a reportes que se emiten en el área correspondiente. El gobierno municipal actuará de manera eficiente y legal ante actividades que el gobierno federal declara suspendidas hasta nuevo aviso, ya que al generar una concentración de personas, se convierten en un riesgo para el contagio y propagación del virus. Ejidos, comunidades y rancherías se recorren constantemente para invitar a las personas a que se sumen a esta labor y eviten reuniones y aglomeraciones, las cuales solo ponen en riesgo la integridad de las personas. Así también se promueve el uso adecuado del gel antibacterial y cubrebocas al salir de casa para realizar acciones de gran necesidad, el lavado correcto de manos, así como respetar la sana distancia y mantenerse en casa.